Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vengo acompañado de Antonio y de Rubí. Ellos van a hacer ahora los demos... ¿Demos? 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 ¿Sí? ¿Les gusta? Modelos. Modelos. Los modelos noruegos que vamos a utilizar en el video de hoy porque como lo prometido es deuda, vamos a hacer el video de enseñar a alguien a patinar o bueno, andar en longboard desde cero, completamente desde cero. Tal vez yo no sea como quién tal para enseñar cómo patinar, pero les voy a enseñar desde mi perspectiva, o sea, lo que yo le enseñaría a alguien que apenas va a empezar a patinar, cómo hacerlo en la calle, cómo estar seguro y cómo hacerlo bien desde mi punto de vista. Si no estás de acuerdo con mi punto de vista, pues a la chingada de aquí, o sea, no sé qué sigues haciendo aquí viendo el video. Dale no me gusta y vuélvete a meter todos los días para que me des más reproducciones y... Si no estás de acuerdo con lo que estoy enseñando, lo puedes poner en los comentarios con todo gusto, pero les recuerdo que este canal es buena vibra al 100%, entonces por favor, absténganse a poner sus mamadas, ¿va? Entonces vamos a empezar. Ok, el primer paso es escoger la tabla con la que vas a iniciar, obviamente, ¿verdad? Es como ya había mencionado en otros videos, pues dependerá de lo que quieras hacer. Si quieres hacer trucos, obviamente está bien que aprendas en un skate, como muchas que andan por allá. Si lo que quieres es transportarte, pues puedes ir tanto en una crucer, como en una penny, o en una tabla larga. Pero en este caso, vamos a empezar con la tabla que es muy larga porque esta da mucha estabilidad y da mucha seguridad. Entonces para alguien que nunca se ha subido en una tabla, yo creo que es importante que se sienta como seguro, ¿no? Al momento de poner el primer pie. Entonces vamos a empezar con esto. Lo primero que tienes que tener en cuenta cuando vas a empezar completamente de cero, que nunca te has subido una, es si eres derecho o izquierdo, ¿va? Pero aquí está el truco. Realmente no funciona como con tu mano, o sea, tú eres derecho. Realmente no funciona de que si eres derecho en la mano vas a ser derecho o izquierdo con los pies. Entonces hay dos maneras. Hay dos maneras. Es la manera, se le llama goofy, que es cuando das con el pie izquierdo. Y la manera regular, que es cuando das con el pie derecho. Entonces, por ejemplo, yo soy derecho de mano, pero al momento de hacer esto que estoy haciendo ahorita, me siento bien raro. Porque por alguna extraña razón, yo solo sé darle con este pie. Lo ideal es que supiéramos darles con los dos pies. Pero pues obviamente primero vas a empezar con uno. Entonces, lo que tienes que hacer ahorita es ver con cuál te sientes cómodo. Simplemente así. O sea, nada más así. Así o así. Sí, ¿no? Sientes un poquito más como de seguridad. Ajá. Ajá, es simplemente eso. O sea, si te sientes un poquito más seguro de esa manera, vamos a empezar con eso. Entonces ve, la primera lección es que el pie va aquí. Puede ir un poquito más adentro, puede ir un poquito más arriba, pero nunca aquí. Y ¿sabes qué es lo raro que conozco? Bueno, he visto mucha gente que así le da. O sea, literalmente va así en la calle. Y no sé, hasta se me hace como más cabrón, más difícil. Pero está mal. El centro, tu peso tiene que estar en esta parte. Para que la tabla no se te haga así, ni se te haga así. Sí, sí. O sea, siempre el peso tiene que estar como aquí. Pero tampoco en medio, porque sí está como raro en medio. O sea, cuando pones la pata de acá, darías mucho peso atrás. Entonces la pata te puedes guiar. Yo creo, bueno, la primera vez que me subí a una patineta, me guié por los tornillos. Eso es bueno que... Ah, tu pie, este. Entonces, eso es lo primero, ¿no? Saber dónde te poner el pie. Y una vez que ya tienes bien identificado dónde poner el pie, el siguiente paso es subir este pie. Y si te das cuenta, hay mucho espacio. O sea, queda demasiado espacio. Como para que no lo pongas cerquita a este, ni muy atrás. O sea, simplemente aquí en medio. Ahora, el problema aquí va a ser que cuando no sabes, tu idea va a ser de que cuando te subas, la patineta se va a hacer así, o se va a hacer así. Pero eso no tiene que pasar porque no vas a hacer, con esta no tienes por qué hacer ningún movimiento. Simplemente este es un ancla. O sea, va a estar completamente fija. Todo el movimiento lo haces con esta pierna. Esta es la que te va a dar como la estabilidad y todo eso. Entonces, al momento que te subes y sientes que te vas a caer, rápido la bajas. O sea, eso es, aprender a hacer esto. Una vez que quitas el miedo de este movimiento, ya estás un paso más adelante. Relájala un poco. Trata de no hacer como mucha fuerza como en esa. Pero si quieres, puedes agarrarte el mío. Sí, mejor. Yo creo que lo puse muy cerca. Sí. Ok. Exactamente. Justamente, no sé si vieron ese movimiento de la tabla. Por inercia hiciste esto. Ese movimiento es lo más importante como al iniciar. O sea, lo más importante es que sepas que no tienes por qué irte así como de... Porque en cualquier movimiento que sientas raro, bajas el pie. O sea, literal, he estado a 5 centímetros del piso. O sea, entonces, pues es como ese movimiento. Es completamente normal que al momento de subir el pie, tú sientes... Porque las llantas van a girar con tu peso. Eso es normal. Lo que no es normal es que al momento de subirte te dé miedo. Como de que te voy a decir para adelante, te voy a decir para atrás. Porque literal, o sea, es un movimiento muy sencillo. Entonces, vamos practicando este movimiento sin que... Sin que te agarres. Vamos. Y ya no te preocupes. Exacto. ¿Vieron cómo un segundo duró el pie arriba? Ok. Eso está más que perfecto. O sea, no... 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 Ajá, exactamente. Eso, así. Lo que vas a lograr haciendo ese movimiento es que se te quita el miedo de que no estás a 10 metros de altura, ¿no? Y al mismo tiempo, de esta manera vas sin querer, tu cerebro va calculando más o menos que el pie no sientes ahí a gusto. Entonces, lo puedes mover un poquito más para adelante. Que si te pones mucho de este lado, la patineta se mueve para los lados. Ok, creo que ya. Sí. Sí. De hecho, ya se te ve más confianza en este pie. Y el error, yo creo... Bueno, no es error. Lo normal es que al inicio sientas mucha presión en este pie porque tú piensas que este es el más importante, entonces es el que la mueve. Pero no. El más importante es este pie porque es el que hace estos movimientos. Es el que hace que hagas esto y es el que hace cualquier cosa con el izquierdo. Este se puede decir que es un ancla nada más. Entonces, literalmente, este pie tiene que estar fijo, pero nunca le debes de dar así como todo el... Todo el poder, así. Ajá, exactamente. Todo el... Ahora sí que el poder y todo eso tiene que estar aquí. Y este pie anclado. Rubí ya se había subido una tabla antes, entonces ella ya ubicó su pie. Si es con el derecho o con el izquierdo. Y ella ya tiene un poquito más de seguridad. Pero cuando la patineta va dando. Pero cuando está parada da un poquito más de miedo, ¿no? ¿O qué sientes? Pues no. Subirme no me da miedo todavía. Y Rubí. Creo que el equilibrio es lo que me falla. Y me voy para un lado. Va. Entonces, a ver. Vamos haciendo lo mismo. Subir pie al pie. Se dan cuenta, Rubí se ve más... El movimiento se ve más confiado. Luego, luego se nota en alguien que ya se había subido anteriormente. Con alguien que apenas es la primera vez como que... Que está haciendo un movimiento ese, pues. Entonces, Rubí lo hace un poco más fluido. Y el cuerpo inconscientemente la tira para adelante. ¿Sí? Pero ahí va lo que... Lo que... Trata de hacerlo, pero sin que se mueva la patineta. Que no se mueva. Se siente diferente, ¿no? Siempre es como en una bicicleta. Cuando te subes a una bici, si yo te digo... Ok, súbete a la bici y quédate en dos ruedas. Lo primero que vas a hacer es esto, ¿no? Pero una vez que le das, la bici ya va completamente... Pues, te vas a gusto, pues, una vez que te mueves. Aquí es lo mismo. Ahorita que apenas vas a subir los pies, da como miedo así. Pero una vez que le das, se siente ya la suavidad. Ok, entonces, el siguiente paso, una vez que ya lograste como... Tantearle el agua a los camotes, como que no es la gran cosa, ¿no? Que subas el pie porque rápido lo puedes bajar. Cualquier cosa que pase, bajas este pie. No es necesario hacer esto. No es necesario aventarte. No es necesario nada. Simplemente cinco centímetros, bajas el pie. Eso es todo. Una vez que ya como que tienes eso en mente, hay que hacer lo segundo que es ya darle, pero no subiéndote. Nada más como... Vamos a calar como que... Bueno, eso no. Nada más me estaba regresando. Pero vamos a calar como... Que sientas... Que se siente con esta pierna, como avanza. ¿Va? Como el marco cuando tienes los tenis con los rodillos. Sí. Ajá, exactamente eso. Vas sintiendo más o menos como... ¿Cómo se siente tu pie derecho? Exacto. Justo eso necesitamos pues que veas que onda con los ciertos movimientos. Eso es normal porque es lo que les digo. Las llantas te dan ese sentimiento de que... Pues es como de... ¡Ajá, jajá! De resbalar o no sé. Y más que el movimiento de la tabla este... Da como un chingo de miedo una vez que estás arriba. Ese movimiento de así como... O sea, para adelante y para atrás. Entonces, el tercer paso sería ahora sí ya juntarlo. Una vez que ya perdiste un poquito de miedo, darle un poco nada más. Ese mismo movimiento que hiciste. Pero ahora subir el pie y rápido bajar. O sea, no necesito que te vayas en ella. Simplemente necesito que juntes lo de subir el pie con darle. Cuando te sientas listo. O sea, dale varias veces y en el momento que se sienta listo. Subes y lo bajas. Así. Perfectísimo. Vamos de poquito a poquito porque gente que ya patina probablemente puede pensar... Ay, eso no va a servir para nada. Se tiene que subir y darle. Pero no. No es así. Bueno, al menos yo no considero que sea así. Si nunca te has subido, yo creo que esta es la manera en la que vas a perder el miedo. Mira. Exactamente. Subir y bajar. Subir y bajar. Vas viendo dónde pones el pie. Si lo bajas muy rápido. Si a lo mejor te hace falta ponerle un poquito más a la derecha. Más para atrás. Poco a poco. Súper bien. Es el momento perfecto para saber ya ahora sí bien cómo acomodar los pies. La manera realmente que deberías hacerlo es como de ladito. Como así. Esta manera vas cómodo perfectamente. Pero... Pero con que puedas poner este pie más atrás es más que suficiente. Porque ahorita que apenas estás empezando el pie lo pones muy cerca de aquí. Y lo que hace es que la tabla gira. En el momento en el que haces mucha presión de este lado, la tabla va a empezar a dar la vuelta. Entonces lo que tienes que hacer es ponerlo un poquito más atrás. Entonces ahora lo mismo. Pequeño, chiquito. Pero el pie lo más atrás que puedas. O bueno, no atrás. Lo más centrado que puedas. Ahí está perfecto. Lo que está pasando ahorita es que te estás inclinando mucho a la izquierda. Pero ya veo que tú mismo con el cuerpo la estás haciendo para la derecha. Y justamente eso es. O sea, aprender a nivelar. Y en el momento en el que pongas el pie perfectamente donde va, vas a sentirlo porque no vas a tener que hacer fuerza. O sea, ya va a ir por inercia la patineta derecha. Eso podría ser como la iniciación. Que ya de esta manera le pierdes el miedo. Yo creo que lo más importante al momento de subirte a esta madre es el miedo a subirte y a empezar como a hacer este. Este es como el principal miedo. Una vez que te das cuenta de que en cuanto sientes algo raro puedes bajar el pie, ya dices, no mames. Yo creo que es como lo puedo identificar más. Es así como de, esto es holgarte en un vaso de agua. Y esto es decir de, ah, ok. No era tanto. O sea, cualquier cosa que te pase, que sientas, bajas el pie. Todo es eso. Ya. Ahí se acaba el problema. Vaya rápido o vayas lento. De hecho, la... Si vienes muy rápido, también. O sea, bajar el pie es... La solución se podría decir. Como la solución a todo. Ok, y esta parte la voy a explicar con los pies. Una vez que tienes identificado a dónde poner el pie. Una vez que tienes identificado a dónde poner el otro pie. Este es el movimiento que necesitas. Izquierda. Derecha. Izquierda. Derecha. Habrá gente, o bueno, esto dependerá de cada quien. Miren cómo lo hace. Pero yo, para dar a la izquierda, lo hago con esto. Y para la derecha, con el talón. Entonces, si lo que quiero es marcar mucho la vuelta. Miren mi talón como de estar así. Vas a estar así. Si yo quiero ir cómodo, puedo ir así. O mucha gente va literalmente así de lado. Entonces, si ahorita que apenas estás aprendiendo. Pones tu posición. Hay que practicar esto. Izquierda. Derecha. Izquierda. Derecha. Ese movimiento. Como el cocinero número uno. Entonces, este es el movimiento. Miren. Izquierda. Lo voy a exagerar, pero para que se vea. Izquierda. Derecha. ¿Va? Entonces, no es necesario hacer como todo el cuerpo. Simplemente con los puros pies. Miren. Ese movimiento. Eso es todo. Y es necesario porque es lo que te hace como ir tanteándole. Que ves que hay algo enfrente de ti. No es necesario que frenes. Ni es necesario que hagas movimientos como ya más pro. O sea, simplemente es hacerte poquito a la izquierda del cuerpo. Con el pie. Y la patineta va a ser esto. Entonces, pues. Súbete. Y ahora en lugar de que te vayas para la izquierda. Quiero que con este taloncillo trates de hacer la patineta esa. Ahora sí que se trata de como te sientas más cómodo, ¿no? Entonces tú irás viendo. Ajá. El movimiento ese del pie se siente raro. Como que no se siente natural. Y por inercia tu cuerpo se va a ir a la izquierda siempre. Ahí hizo dos movimientos que me gustaría como aclarar. Si se dan cuenta, se oía que daba, pero la patineta no avanzaba. Y es que es obvio porque va muy lento. Pero yo creo que es necesario que lento sea. Porque lento como que se magnifica. Sientes más como el movimiento este. Entonces cuando vayas un poquito más rápido. Aunque no lo parezca, es más fácil. Entonces ya vas a ver un poquito más tu cuerpo como que hacer. Y la otra cuestión es como ya está bajando el pie Antonio. En cuanto siente algo raro que no le parece. Automáticamente lo baja por inercia. Y eso también es muy importante. Vean. Perfectísimo. Bueno. Ay disculpen el... ¡Wiii! 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 Chis patinete las tengo todas jodidas. Pero... ¡Ay cabrón! Cayó un pedazo de techo. Eso también es importante. Si tu peso se carga mucho adelante o mucho atrás. Lo que va a pasar es que la patineta se va a levantar por inercia. Sobre todo si vas más rápido. Entonces tienes que encontrar tu punto de equilibrio perfecto. Miren los pies. Ahí están muy bien. Ahí están muy bien puestos. Y va a ser normal por mucho tiempo. Por mucho tiempo lo que va a pasar... Déjame... Por mucho tiempo lo que va a pasar... ¡Wiii! 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 Por mucho tiempo se vaya hacia la izquierda. Porque tus dos pies están apuntando para allá. Pero poco a poco vas a ir agarrándole como de... ¡Ah! ¡Ya entendí! Y también es importante que tú mismo... Tú mismo encuentres. Por ejemplo, yo te puedo decir que así vas perfecto. Pero si tú te das cuenta que así tú te sientes seguro. Eso es lo mejor para ti. O sea, no hay como un... Bueno, a lo mejor sí hay. Pero no me gusta como decir que hay solo una manera. Entonces si tú te sientes más cómodo así. Solo es cuestión de que empieces a saber que tienes que empezar a mover el pie. De diferentes maneras. Lo que sí recomiendo es que no pongas el pie hasta atrás para ir. O sea, nunca vas a ir así. Siempre vas a ir aquí en medio. Esto ya es otra cosa para después. Ya más avanzado se podría decir. Entonces, hasta aquí yo siento que vas muy bien. ¿Cómo te sientes? Más seguro, ¿no? Sí. Nunca me había subido a una. Entonces, ahorita ya medio. Ya subirme y sentir que ya le estoy dando aunque sea un poquito. Ajá. Mucho avance. Es un avanzote. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!